No bajes la mano Ahora, molida con pita, cortadito, dejada, dejada Bien, está bien, empezamos por ahí Muy bien, es la profesional, eh Mira la bola como la tiene Ahí Muy bien, ahí Ahí Muy bien Esa es la fuerza rápido Ahí, esa fuerza que tiene ahí Ahí Oye, oye, está fuerte, eh Ahí Vamos ahí, espérale fuerte Ahí, bien, bien, bien Vamos ahí Y ahora te tiro ahí cortadito Cortadito Bien La derecha está creando el increíble aquí Ahí 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 Bien Sigue Bien Sigue Bien Sigue Ahí Ahí Perfecto Ahí Gracias.